Fósforo. Esta prueba tiene otros nombres como prueba de fosfato. ¿Qué es esta prueba? Mide el nivel de fósforo en su sangre. El fósforo es un mineral común que se encuentra en los alimentos que consume. También se encuentra en dientes y huesos. Tener un nivel alto o bajo de fósforo en el torrente sanguíneo puede indicar una serie de problemas de salud. Por lo general, un nivel alto de fósforo está relacionado con un trastorno renal. Muestra que sus riñones tienen dificultades para eliminar el fósforo de la sangre. Un alto nivel de fósforo también puede significar diabetes no controlada y otros trastornos endocrinos. Es posible que necesite esta prueba si su proveedor de atención médica sospecha que tiene un trastorno renal. También puede necesitar esta prueba si tiene problemas para controlar su diabetes. Es posible que necesite esta prueba si tiene síntomas de enfermedad renal, incluidos problemas óseos, fatiga y debilidad. Pero es posible que no tenga ningún síntoma también. ¿Qué otras pruebas podría realizarse junto con esta prueba? Los niveles de fósforo están estrechamente relacionados con los niveles de calcio, por lo que su proveedor de atención médica probablemente también evaluará su nivel de calcio. Las pruebas adicionales dependen de la afección que sospeche su proveedor de atención médica. Los resultados de la prueba pueden variar según su edad, sexo, historial de salud, el método utilizado para la prueba y otras cosas. Es posible que los resultados de su prueba no signifiquen que tiene un problema. Pregúntele a su proveedor de atención médica qué significan para usted los resultados de su prueba. Los resultados de esta prueba serán en miligramos por decilitro. Un fósforo normal está entre 2.7 a 4.6 miligramos por decilitro, pero los rangos normales pueden variar. Un número mayor o menor que ese podría significar un posible problema renal. La prueba se realiza mediante una simple toma de muestra de sangre. No representa ningún riesgo. Ciertos alimentos y medidas de alto contenido de fósforo pueden afectar los resultados de su prueba. Habla con su proveedor de atención médica sobre su dieta y cómo podría afectar los resultados de su prueba. Algunos ejemplos de alimentos y bebidas con alto contenido de fósforo incluyen chocolate, queso, pescado, muchos tipos de frijoles, cerveza. Algunos medicamentos y procedimientos médicos como la diálisis también pueden afectar los niveles de fósforo. No necesita ninguna preparación especial para esta prueba. Otro nombre que se puede dar esta prueba es fosfato PO4, fósforo en suero. Algunos síntomas y anormalidades relacionadas a esta prueba son la fatiga, calambres musculares, dolor de huesos. Sin embargo, muchas personas con estas enfermedades no tienen síntomas. La crema es el acceso principal a la cantidad dejo, lógica, dolor de huesos. Gracias por ver el video.